...a la administración municipal para la suscripción y formalización del crédito con el Banco de Costa Rica por 200 millones de colones en cumplimiento de los requisitos de las NICSP y solicitud del MOP para contratar el servicio de autorización del inventario de caminos y valoración de la red vial cantonal. Se adjuntan las dos propuestas analizadas en las entidades bancarias interesadas. Con nueve votos a favor se tomó este acuerdo para que la Municipalidad de Pérez Celedón gestione un préstamo por 200 millones de colones con una entidad financiera con el fin de que realicen el inventario de la red vial cantonal. De acuerdo con el alcalde Manuel Siciliano, este inventario es necesario para que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes gira los recursos de la Ley 81.14 que son los que se usan para el mejoramiento de los caminos que en el caso de este ayuntamiento son alrededor de 4 mil millones de colones. Días atrás hemos venido mencionando que el MOP está solicitando un inventario de toda la red vial cantonal. Esto es algo que está dispuesto por ley y que se debe realizar cada cinco años. En este caso también se suma el tema de un proyecto que se llama las NIPs, que es un inventario de contabilidad con respecto a lo que tenemos y pues en este caso nos están solicitando la contabilidad de lo que es la red vial cantonal. Saber en qué condiciones se encuentra la red vial cantonal de nosotros, esos 2.150 kilómetros de caminos que tenemos. Un aspecto importante a mencionar es que si no se cumple con esto no nos dan los recursos de la Ley 81.14 entonces no tendríamos los recursos para poder hacer las diferentes intervenciones y reparaciones a todos los caminos cantonales que tenemos lo cual sería una situación bastante crítica. Como parte de una solución se analizó la posibilidad de contar con un crédito entonces en su momento se hizo un inicio de gestiones, se buscaron a los bancos, tanto Costa Rica, Nacional, BCR se analizaron todas las propuestas que ellos nos presentaron y la propuesta más favorable era la que presentaba el Banco de Costa Rica. Creo que el pago trimestral anda como para arriba de los 8 millones de colones por ahí. Y pues yo sé que tal vez el proyecto o la idea no es endeudarnos más como municipalidad sin embargo en este caso ya que no tenemos los 200 millones de colones con recursos de la municipalidad para poderlo destinar para esto pues es necesario optar por alguna otra opción y en el caso de sería lo adecuado pues poder contar con el dinero por medio de un crédito entonces se hicieron todos los análisis, contamos con la viabilidad financiera pero lo más grave de todo esto sería que si ese inventario no se realiza no nos dan los dineros de la Ley 81.14. Gracias. Los regidores consideran importante que ese inventario se mantenga actualizado. Bueno, es un tema complicado, complicado porque se necesita tener la actualización del inventario de caminos para poder recibir los recursos de la Ley 81.14. A mí lo que me llama la atención y lo he insistido mucho es el hecho de que, esto se conoce no de ahorita, esto se conoce desde hace mucho tiempo y no mantener actualizados los caminos me parece realmente, no sé si llamarlo deficiente de parte de la administración y sobre todo tomando en cuenta que es un tema del 81.14 donde hay muchos recursos, porque así lo vamos a entender hay muchos recursos para ese tema y para otros en relación a la inversión en caminos tengo entendido que hay un funcionario que fue constatado específicamente, no sé hace cuánto tiempo para exactamente el levantamiento del inventario de caminos sería importante tener la información de cuándo fue constatado ese funcionario y que ahora tengamos que sacar un crédito de 200 millones de colones para ver si manteniendo un inventario que debería estar actualizado constantemente podamos ponernos al día con eso. Y si se requieren los recursos para que nos giren, ¿cuánto es el presupuesto del 81.14? 4 mil millones para atender vías del cantón pues bueno, se tiene que hacer el esfuerzo económico porque realmente el cantón, como lo han expuesto en diversas ocasiones requiere de esa intervención de forma urgente. De esta manera se espera que pronto se lleve a cabo el proyecto para inventariar los caminos del cantón.